Cucará, Cucará, Cucará Cucará, Cucará, Cucará Cucará, Cucará Cucará, Cucará 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 Un parcito de agua Que se alarga, se va un poquito de ca Para que yo pueda seguir cantando Que se alarga, se va un poquito de agua Cuando quiera un poco para esto Que se alarga y no queda bueno Que se alarga, se va un poquito de agua Que se alarga, se va un poquito de agua Que se alarga, se va un poquito de agua Que se alarga, se va un poquito de agua Que se alarga, se va un poquito de agua Que se alarga, se va un poquito de agua Que se alarga, se va un poquito de agua Que se alarga, se va un poquito de agua Que se alarga, se va un poquito de agua Que se alarga, se va un poquito de agua Gracias.